Bueno, un placer para Tucumán tener esta visita de lujo, una actriz increíble, multifacética, actriz, cantante y tantas cosas más. Soledad Villaville con nosotros, bienvenida Soledad, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer conocerte. Igualmente. En directo. Soledad, por supuesto estás visitándonos dentro del marco del Festival Tucumán Cine, en su edición número 17, concretamente con un fin que es poder dialogar con el público, con los artistas, sobre tu experiencia como actriz frente a cámara. Cuando te convocan para algo, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Quiero decir esto? ¿Quiero hablar de esto? ¿Quiero contarles esto? Sí. Bueno, en este caso la charla tiene un formato como de entrevista, o sea que confío bastante, digamos, en que la dinámica se arme a través de las preguntas también, y también de las preguntas del público. Pero sí, a mí me gusta mucho hablar de mi trabajo, pienso mucho sobre mi trabajo, soy bastante analítica, digamos, y di clases muchos años, con lo cual, digamos, lo que tiene que ver con esta artesanía, como decía Mastroianni, no, yo no soy un artista, soy un artesano, de poder ir construyendo un personaje, de poder ir armando un relato, sobre todo en el audiovisual, siempre es algo que me interesó, que me interesó no solo hacerlo, sino también pensar sobre, y leer, y es un tema que me apasiona, así que, bueno, me encanta cuando me invitan para algo así, porque, como te digo, es algo sobre lo cual creo que he pensado mucho, no sé si tengo grandes ideas, pero sí puedo compartir lo que, en mi experiencia, en el hacer y en el pensar sobre la actividad del actor delante de la cámara llevo haciendo durante tanto tiempo, ¿no? O sea, como toda actriz, pasaste por teatro, justamente cine, televisión y demás, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias que vos notás de un actor, del cuerpo de un actor, de una actriz en este caso, para el teatro y para las cámaras? ¿Qué son las similitudes y las diferencias? Bueno, similitudes hay varias y diferencias también. Diría que las similitudes tienen que ver con que se trata siempre de encarnar personajes, de darles vida, de ponerles el cuerpo, de conectar con las emociones y con lo que la situación, la escena requiere, involucrarse, buscar ese nivel de verdad o de verosimilitud que permite que después el espectador compre lo que uno está haciendo y además que sea propicio para la historia, ¿no? Para contar esa historia. Y eso, bueno, requiere de un montón de destrezas, digamos, o de habilidades, ¿no? Skills, diría en inglés, digamos, como esa posibilidad de técnicamente, digamos, trabajar sobre uno mismo para expresar las emociones, etc. En eso comparte, digamos, el audiovisual y el teatro. Ahora, después creo que son dos mundos completamente diferentes, lenguajes completamente diferentes. Básicamente hay algo del tamaño de plano que condiciona muchísimo. En el teatro siempre es un plano general y uno está como actor, dispone de todo el espacio y de todo el cuerpo para contar algo, ¿no? Digamos, todo el cuerpo y toda la escena y todo cuenta, ¿no? O sea, uno puede aprovechar, digamos, el espacio y la dinámica de la escena de una manera totalmente diferente, ¿no? Puede desplomarse al piso, que si lo hace adentro y adelante de una cámara, desaparece de cuadro, ¿no? Y en el cine o en el audiovisual en general, está esta cuestión justamente del tamaño de plano, del rango, digamos, del rango expresivo que uno utiliza, ¿no? Porque, sobre todo yo cuando empecé a trabajar delante de una cámara, me decían no abras tanto los ojos, ¿viste? Porque yo hacía cosas así que parecían de cine mudo, ¿no? Pero claro, venía del teatro. Entonces, para mí, la expresión tenía que, claro, que encontrar, digamos, ese canal de llegada a toda la platea, digamos. El expansivo. El super expansivo. Y en la cámara eso se veía rarísimo. Y después también trabajar con, digamos, sabiendo de la edición, ¿no? No sé si con la edición, a veces sí, porque a veces uno también sabe que, no sé, por ejemplo, si estamos empezando una escena por un plano general, uno sabe que de esa escena, ese plano va a valer seguramente para el comienzo de la escena, porque, ¿no? Depende del lenguaje del director, pero en general hay un plano abierto que establece, bueno, estas dos personas están en un bar, y entonces sabemos que ese plano, por ahí el plano abierto, va a valer para el principio y para el final de la escena. Y uno, entonces, digamos, de alguna manera eso lo incorpora y sabe que, bueno, quizás la parte más gorda o más, digamos, el corazón de la escena, si transcurre más bien en la mitad, digamos, o de la mitad hacia el final, eso va a ir en los planos cortos. Y eso es un poco ya pensar también en la edición, en el tamaño, como decía antes, en el tamaño de plano, en el lente. Y también como actriz y como cantante, como estudiosa de la voz, ¿no? Hay algo muy notorio en esa diferencia en el teatro, ¿no? Que uno tiene como la proyección. Y acá, cuanto más natural y más tranquilo sea, mucho más se agradece. Sí, 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 sí. Igual no quita que siempre hay algún sonidista que te pide, levantás un poco la voz, por favor. Porque siempre se necesita como un determinado nivel, ¿no? A veces en el cine o en el audiovisual uno tiende como a achicar mucho y a veces hay que también tener en cuenta que tampoco es tanto, pero sí, totalmente, el registro vocal es completamente diferente. La cámara, el micrófono, ¿no? Todo es como que acerca, es como si de repente todo se pusiera muchísimo más sensible a lo que uno hace, ¿no? O sea, el micrófono escucha todo, la cámara ve todo. Entonces el registro empieza a ser mucho más, no quiero decir sutil, porque pareciera que en el teatro no hay sutileza y no pienso eso para nada, pero sí como de, sí, de volumen, de amplitud, de amplitud de onda, no sé. Sí, en realidad uno cree que conociendo todos tus trabajos, recorriendo un poco tu carrera, ¿no? Uno tiene fantasías con esas actrices, ¿no? Es decir, wow, te imaginamos todo el tiempo filmando y todo el tiempo le doy dos guiones en una isla. Con capelina. Con capelina de ojos. Pero ¿qué tiene que tener hoy en día, en este momento de tu vida? ¿Qué tiene que tener un proyecto audiovisual para que te seduzca? ¿Qué es lo primero que ves cuando te acercan propuestas? Es una buena pregunta, porque yo no sé si lo tengo tan claro. O sea, quiero decir que es algo bastante intuitivo muchas veces y que se compone de varios factores. Seguro que el guión es algo muy determinante. Leer, leer el guión, leer la historia, no solo lo que me tocaría a mí eventualmente hacer, sino en general lo que se está contando, cómo se cuenta. Después, por supuesto, qué me tocaría a mí hacer, el personaje, cómo, si me veo o no me veo. Hay cosas que, hay veces que yo digo, no me veo haciendo esto. Y no puedo tampoco explicarlo muy claramente, muy conscientemente de qué se trata. Simplemente es que siento que no... Claro, es que es un proceso artístico en realidad, el de también en el cual uno puede decidir o no involucrarse en un proyecto. Y hay veces cosas mucho más terrenales como tener que trabajar, porque es mi trabajo también. Hay que levantar. Exacto, y hay que, sí, sí. Lo que sí me pasa con el paso del tiempo es que también me doy cuenta de que cuando uno se involucra, sobre todo ahora en este nuevo mundo de las series, que son periodos de tiempo bastante largos, jornadas muy largas, es muy exigente, que cuanto más entusiasmada estoy con el proyecto en general, más puedo sostener, digamos, de buen humor y con buena predisposición el trabajo, que termina siendo un trabajo siempre muy, muy exigente. Entonces, bueno, obviamente que en el análisis del proyecto también ahora entra a decir, bueno, ya sé que van a ser cuatro o cinco meses o tres meses o no sé, lo que sea, muy metida en esta historia, en este personaje y, bueno, es como una decisión, ¿no? Hablabas del proceso, del proceso de creación, ya sea en una obra, en una película o demás. ¿Y hay alguna parte de ese proceso que disfrutés más? Quiero decir, la parte por ahí de cuando llega vos y empezás con la construcción del personaje, la parte quizás misma de filmar, ¿no? O después cuando ya está el estreno lo ves, tenés que ir simplemente a los festivales a presentarlo. ¿Hay algo de eso o todo tiene su gusto en particular? Sí, hay cosas que disfruto más. Hay como un primer momento que es como una relación, como un enamoramiento, ¿viste? Cuando empezás a salir con alguien y entonces estás como re metido en ese mundo y el personaje, la historia. A mí ese momento me encanta porque es como un poco ensoñado, medio mágico. Después en general viene un momento que me desespera mucho que es como ya, bueno, empezar, no sé, o ensayar o a estudiar las escenas y ahí entro como más en crisis yo en general de, uy, esto no me da, pruebo y no me gusta lo que me sale o... ¿A vos no te gusta lo que me sale? Porque esto es una cuestión de los factores de la gente que jamás está en conforme. Sí, hay un punto en el cual nunca se está del 100% conforme, por lo menos a mí me pasa eso también. Pero bueno, sí, ya ahora, después de tanto tiempo, sí, hay veces que digo, ah, esto está bueno y tengo como un registro de que cuando estoy, cuando puedo habitar la escena o la situación con cierta comodidad, eso es un termómetro de que algo está funcionando bien, digamos, por lo menos para mí. Pero siempre después, antes de filmar o en las primeras semanas o la primera semana, siempre es un momento medio crítico. A mí en general me cuesta, soy lenta para los procesos, me cuesta como entrar y como me estreso, ¿viste? Entonces los primeros días, las primeras semanas siempre son un poco así como, ya ahora por lo menos lo sé y digo, bueno, tiene que pasar este momento, me la tengo que bancar y ya se va a acomodar. Y en general cuando es un proceso de rodaje más largo, hay un momento en el que entro y lo disfruto un montón y me gusta, me gusta la dinámica, esa cosa medio de circo, de que vamos todos, ¿no? para acá y todos para allá y el equipo y llegás y desayunás y yo qué sé, y tenés como una familia, ¿viste? Y eso lo disfruto un montón. Te iba a preguntar justamente cómo te llevabas con la fama, ¿no? Por decir, una cosa es el reconocimiento de tu carrera, el reconocimiento de los padres, de los directores y otra cosa por ahí es la calle, ¿no? La gente que te ve y dice, ay, mira la película, no puedo creer, ¿cómo te llevas con eso? A mí en general me encanta, me gusta, porque es como, sobre todo con lo audiovisual en donde el teatro es diferente, ¿no? Uno tiene como el rapor inmediato de lo que pasa y el feedback enseguida de la gente. En cambio con una película o con una serie, bueno, la haces, te vas a tu casa, después en otro momento se estrena, la gente la ve y entonces cuando te comentan algo en general es siempre algo lindo y está buenísimo. No, a mí me gusta que me digan cosas. Para eso lo hacemos. Sí, exacto. Me gustaría también hablar un poco de tu etapa como, no, no de tu etapa, de tu faceta como cantante. Hablábamos recién fuera de cámara de que tuviste un trabajo con la obra de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Sí. Y me gustaría saber qué más te une a este norte argentino, a Tucumán, si quizás tenés alguna anécdota, algo que te traiga hacia aquí. Mi samba favorita es Si llega a ser tucumana. Así que... Si la cintura es un cunco y la boca es colorada, si es noche cerrada el pelo. Me la agarré muy grave. Esa samba es tucumana, si es noche cerrada el pelo. Bueno, y así. No la tengo ensayada, la próxima te la preparo. Aparte este, claro, de día temprano a mañana. Sí, aparte no me acuerdo bien la letra, pero esa samba por Mercedes es como... Eres lindo venir, que vengas al norte con algo, con un espectáculo, ¿no? De canciones. Sí, 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 sí. ¿Hay algo de eso ahora preparando? Sí, la última, digamos, la última etapa que fue pre-pandemia, digamos, de shows y de canciones, tuvo que ver bastante con composiciones propias. Así que ahora estoy como un poco en ese momento de ver qué se está cocinando en mí, con la música. Tengo ganas también de volver a hacer algo. Yo cuando empecé a cantar, digamos, en frente del público, lo hice con lo que comentábamos también antes de la nota, con Gloria Sporteñas, con un espectáculo de teatro musical. Y tengo ganas de volver un poco a investigar por ahí, digamos, de cómo ahí se entrelaza lo más teatral y lo más musical. Si bien en los shows igual también hago como bastante... Bueno, soy actriz, digamos, ¿no? No puedo no hacer como mi pequeño stand-up y monólogo y cosa. Pero bueno, un poco ya más pensado en función de cómo interlazar lo teatral y lo musical. Estoy un poco en eso. Soy lenta, como te dije antes. Voy con los procesos. Me llevan tiempo, no soy de sacar cosas muy rápido. Así que por ahora los tiempos, ¿viste cómo todo te lleva? Como que sea todo más rápido, más... Sí, a mí me cuesta mucho eso porque me pone a veces como una vara externa que yo me la aplico a mí misma, ¿no? También como de, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y después también trato de bajar y decir, bueno, ahora el espacio para que algo surja, ¿no? Porque la creatividad, en mí claramente, digo, a otras personas les funciona diferente. A mí me funciona en proceso, digamos, ¿no? Me funciona... ¿Te permitís esos espacios de pausa, de silencio, del artista, por ejemplo? Por ahí, te vas a pensar que tenés que estar constantemente produciendo y necesitando. ¿Vos te permitís esos momentos de silencio? Me obligo, te diría. O sea, quiero decir, más que nada porque naturalmente siento que la corriente nos lleva hoy, sobre todo, ¿no? El mundo Instagram, digamos, y el mundo de... Bueno, ¿y qué novedad tenés para contar? ¿Y qué novedad tenés para contar? ¿Y cuál es tu próximo proyecto? No sé... La ropa. Pero, bueno, claro, uno siempre quiere saber de sus artistas, de los actores. Sí, sí. ¿Qué estás? ¿Cómo estás? Pero es esa imagen que uno tiene... Yo también tengo de otros artistas o de gente que uno tiene como proyecta, de alguna manera, esa cosa de, bueno, están todo el tiempo creando y viviendo vidas apasionantes, ¿no? Y, bueno, está bien. Uno necesita creer en eso, yo también. ¿Qué te seduce de un actor, de una actriz? ¿Qué cosa automáticamente reconoces que a un actor, a una actriz que te sensibiliza? ¿Qué te mueve? O quizás a un par, ¿no? Sí. A ver, seguramente te habrá pasado. Sí, 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 sí. A mí me conmueve siempre como esa... Cuando hay, por parte del actor o de la actriz, una entrega, digamos, cuando uno puede ver que está ahí, en el aquí-ahora, fluyendo con lo que le pasa, con su imaginación, con su expresión, en un todo, digamos, ¿no? Cuando no le veo, por más que haya, porque yo sé que siempre hay, no le veo el cálculo, no me perdí de verle la construcción. Estoy ahí como una nena entrando en todo lo que me quiera contar, creyendo, y no porque necesariamente sea algo realista, porque muchas veces no es algo realista, digo, porque también hay algo bastante manoseado en el lenguaje de los actores, que es, ¿le creo o no le creo? ¿no? Como que a mí eso nunca me gustó. Sí, como decía, el arte uno lo tuviera que extender, ¿no? Claro. Y disfrutarlo. Claro. Simplemente. Eso. Pero cuando me permite, cuando el trabajo del actor o de la actriz o la propuesta en general me permite como entregarme porque me hipnotizó, me cautivó, y muchas veces tiene que ver con eso, con que no se le ve ningún hilo, digamos, ¿no? Como, por más que lo tenga, porque uno ya después como actor o como actriz sabés que hay un montón de recursos y cosas que están en juego, pero que no las veo, ¿no? Y eso me parece que tiene mucho que ver también con la posibilidad de tener mucha técnica y después ya no querer mostrarla, digamos, o ya que esté como en una especie de background, digamos, de lo que se hace, ¿no? Sí, 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 claro. Como algo tan incorporado que... Que parece fácil. Sí, me parece fácil. Exactamente. Esta entrevista va a salir para nuestro programa, que es Cultura Latente, que es una coproducción de Lente Cultural con La Gaceta, y siempre nos interesa saber qué apreciación tenés de la cultura o qué significa la cultura para vos, ¿no? Porque es difícil de definir lo que es cultura, que es tan amplio, pero para vos, ¿no le da? A ver, sí, es muy amplio y seguro que hay antropólogos que dicen una cosa, sociólogos que dicen otra, ¿no? Cultura es todo, cultura es cualquier manifestación humana, pero en lo que a mí me toca, porque soy actriz y hablo de lo que conozco y de lo que me queda cerca, digamos, para mí la cultura es la expresión de lo humano no tangible, digamos, ¿no? Porque una máquina también es expresión de lo humano, un coche, un... Pero del ámbito de lo más... Voy a usar la palabra espiritual del ser humano, quiero decir, de lo que no se ve con los sentidos ordinarios, lo que no se puede tocar, lo que no se puede sentir físicamente, todo ese mundo imaginario, todo ese mundo de construcción, de inspiración, que toma forma en el arte, que toma forma en un libro, toma forma en una obra de teatro, toma forma en una película, toma forma en un cuadro, toda esa expresión del mundo interno de un ser humano es cultura. Y pienso que tiene un valor cada vez más importante en un mundo que se está tornando cada vez más materialista y más de... más binario, ¿no? Y más de... de resultados. La cultura es todo lo contrario, la cultura no tiene que pedir resultado, no tiene que ser binaria, le tiene que dar capacidad de visión a... a las realidades más múltiples que se puedan encontrar, más diversas, no tiene... no tiene que dar dinero la cultura, ¿no? No está para dar dinero, no... no es resultadista. Entonces, eso es para mí, la cultura es un ámbito de la vida... hoy más que nunca sagrado. Bueno, Soledad, quedaremos hora hablando con vos. Queremos que disfrutes de Tucumán. Gracias. Gracias a disfrutar de él. Pero sí me gustaría para cerrar, por ahí, para algunas personas que están viendo esta entrevista, no hay que sueñan con tener una carrera tan rica como la tuya, y están ahí dando sus primeros pasos. ¿Qué les dirías a esas personas? Yo creo que les diría que no dejen de hacer la actividad, que la actividad puede tomar muchas formas. Además, a veces el éxito, digamos, o la situación de tener trabajo como actor o como actriz es algo que nos perturba mucho a los que hacemos esto, en el sentido de si sos elegido o no sos elegido, si te haces famoso o no te haces famoso. Entiendo, de todas maneras, que ese es un deseo, porque también el hacerse conocido o el ser elegido permite que uno siga desarrollando lo que le gusta hacer, lo cual es muy importante. Pero también yo pienso, y esto lo pensé siempre, desde los 15 años que empecé a estudiar teatro, que yo sigo siendo un amateur en algún aspecto. Que para mí conservar el espíritu amateur puede sonar un poco ingenuo, si se quiere, ¿no? Pero cuando a uno le gusta mucho algo, uno lo va a hacer independientemente del éxito, el reconocimiento, ser elegido o no ser elegido. Entonces yo lo que digo es, hay que actuar, hay que salir y producir, hay que escribir los textos de uno, ponerse una peluca y ir a hacerlo, digamos, ¿no? Eso yo me formé con Ricardo Bartís y trabajé con Alejandro Rapilleta y con Pompeyo Audivert y con gente que venía del Under y de los 80. Y yo aprendí mucho de ellos en ese aspecto, como para nada era gente que se iba a quedar en su casa esperando que le sonara el teléfono para decir que eran actores o que eran artistas, sino que lo hacían y lo ejercían. Y yo creo que eso es en realidad lo que nos queda, ¿no? Y después lo otro, bueno, prender algunas velas. Y tener ese golpe de suerte. No dejar de insistir. No dejar de hacerlo, porque eso es lo que además te hace madurar como artista. Es como si dijeras, bueno, un pintor que va a pintar solamente si le encargan un cuadro. No, el pintor va a estar todo el día pintando. Y un día quizás vende. O por ahí sos Van Gogh y no vendés nunca. Pero no lo vas a dejar de hacer. Un placer enorme conocerte y tenerte en Tucumán. Bueno, muchas gracias. Un placer para mí también.